El que él quiera venir desde el primer momento, porque me consta que él ha tenido ofertas de equipos de segunda y la primera opción siempre ha sido Córdoba. Está esperando, estamos esperando todos a que en teoría lo que nos dicen es que Rayo tiene que firmar otro delantero y a partir de ahí parece que todo se va a hacer. Sé que es una situación tensa, una situación de espera, pero creo que por el delantero que es y por lo que digamos conviene a todos o la ciudad de B, pues creo que es el delantero, todos pensamos que es el delantero y también para eso. Por eso estamos esperando y estamos alargando este tiempo.